La, 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 la Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una boteca de vino Un suspiro, una mirada, una aleja en las cargas Una cara en el espejo, un ánimo muerto seco Un viaje en bajo venero, aunque no llegue el primero Un caballito certero, que no cobran por dinero Un palmaris ríe al suelo, un caballito de cielo